Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, queridos oyentes? Estamos aquí en el Observatorio del Trabajo, en un programa especial porque tenemos la visita para poder reflexionar junto a él del profesor Bernardo Klixberg, este gran académico que sabe dar al mundo de las organizaciones, a los líderes que toman decisiones con sus informes, recomendaciones a través de sus estudios que ha llevado durante años, tiene casi 50 libros escritos, ha dado clases y da clases en las universidades más prestigiosas del mundo y bueno, tenemos la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros para reflexionar sobre lo que está sucediendo en la economía mundial, cuáles son las principales externalidades que afectan a la vida de los hombres, a la vida de las organizaciones, a eso que más de una vez escuchamos hablar del crecimiento económico, del desarrollo, el tema que se escuchan muchas voces pero se escuchan pocas propuestas y análisis, él se dedica a estudiar eso así que le agradecemos al profesor Bernardo Klixberg que esté aquí con nosotros en el Observatorio del Trabajo. Gracias profesor. Es un gusto contribuir a un espacio tan calificado y tan relevante. Bueno, gracias, gracias por lo que nos toca. Para empezar a dialogar sobre esta entrevista nos gustaría que nos des un panorama de cómo observás cómo está la economía del mundo esto que se fija y se centra a través de una variable que la transversa que es la confianza y cómo observás a los mercados del mundo, los principales externalidades que azotan a la sociedad que impactan en la vida, no solamente de las personas sino de los seres que habitamos este planeta y también cómo observás vos el desarrollo humano de las personas. Vivimos, estimado amigo, vivimos en un momento muy particular de la historia del género humano un momento donde hay oportunidades excepcionales por el avance formidable de la ciencia y la tecnología que en pocos años han renovado totalmente el stock de instrumentos tecnológicos que los seres humanos han manejado durante muchas décadas. En los últimos 10 años ha cambiado casi todo en el mundo de las comunicaciones. La velocidad es exponencial. En el mundo de la genética, los descubrimientos que suceden en tantas disciplinas al mismo tiempo y que tienen aplicaciones que van desde la extensión de la vida humana, según se estima, los que nacen ahora tendrán una extensión de vida nada comparable a la que ha caracterizado el último siglo. Desde eso hasta la posibilidad de producir alimentos en una escala muchísimo mayor. Todas esas oportunidades que se abren al género humano contrastan, por el otro lado, con grandes problemas, algunos inéditos por los que está atravesando la humanidad. Me voy a centrar en tres de esos problemas, que son absolutamente decisivos. Hace poco, yo asesoro hace muchos años a las Naciones Unidas, a la UNICEF, a la UNESCO, a la OIT, a la FAO, a los principales organismos internacionales. Hace poco se produjo un informe sobre en qué estado están las metas de desarrollo sostenible, estas metas que las Naciones Unidas han logrado, fueran aprobadas por todos los países del mundo, que establecen de 2015 al 2030, son 17 metas. La número uno es tratar de erradicar la pobreza extrema, la número dos es erradicar el hambre, y así continúan con metas centrales para el bienestar humano. Hay varias amenazas muy grandes, yo me voy a centrar entre esas, que las metas puedan avanzar a un ritmo mucho más rápido. La primera amenaza, yo diría, es el hecho de las grandes desigualdades. El foro de Davos subraya permanentemente en su encuesta a los 6.000 empresarios promedio que acuden a él, que los empresarios, estos empresarios líderes, ven dos grandes riesgos en las próximas décadas, la desigualdad y el cambio climático. La desigualdad es, a su vez, caracterizada por el Papa Francisco, yo diría, el guía espiritual de todo el género humano, hoy se ha ganado ese lugar, no sólo por ser Papa, sino por sus luchas fenomenales en defensa de los más débiles, de los pobres, de los inmigrantes, de los excluidos. El Papa Francisco dice, permanentemente, las grandes desigualdades son muy lesivas para el género humano. ¿Por qué hablamos de grandes desigualdades? Porque, estimado amigo, los últimos datos del Credit Suisse, del Instituto de Estudio de la Desigualdad que tiene el Credit Suisse, coinciden con los datos de los Informes de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, dicen que el 1% más rico del género humano, que hace unos 10 años atrás ya era poseedor del 45 al 46% del Producto Bruto Mundial, ahora tiene el 54% del Producto Bruto Mundial. O sea, un pequeño grupo de personas tiene más que el 99% de los seres humanos. Y aumentó 54% más esas riquezas. Aumentó hasta llegar ahora al 54% del Producto Bruto Mundial. Entonces, el 1% tiene el 54%, quiere decir que el 99% restante tiene menos que el 1%, tiene el 46%. Por otra parte, dentro de ese 1%, a su vez hay una hiperconcentración, y se estima actualmente que no más de 80 personas tienen un patrimonio personal que es mayor de la mitad de la población de menores ingresos de todo el planeta. O sea, esas 80 personas tienen más que 3.600 millones de personas. Esos niveles de desigualdad que Oxfam, una de las más acreditadas ONG del planeta, se llama pornográficos, digamos, por sus escandalosos totalmente, obstruyen el progreso económico. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, desde ya las Naciones Unidas, se han demostrado que altísimos niveles de desigualdad retardan totalmente la posibilidad de crecimiento económico. Reducen la demanda en los mercados, reducen la posibilidad de las empresas de producir en mayor escala porque hay una demanda limitada, porque un sector es importante, la población mundial no tiene capacidad de consumo de ninguna índole, o la tienen muy baja. generan una gran tensión y conflictividad social, o sea, destruyen lo que llamamos la cohesión social, que es importantísimo para que las sociedades crezcan. No es casual que las sociedades que tienen más baja desigualdad en el planeta son hoy de lejos las sociedades que más crecen, a un ritmo más importante y que, en general, y esto tiene que ver con las investigaciones de ustedes, le dan a la población la mejor calidad de vida. Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, pero los países nórdicos como modelo, digamos, hay otros, pero los países nórdicos como modelo, tienen lo que llamamos el coeficiente de Gini de desigualdad más bajo del planeta, 0,25, es el lugar donde hay menos distancias sociales. América Latina está cerca del 0,50, o sea, es una de las regiones más desiguales del planeta. ¿Y a qué se debe, profesor Klitschberg, que estas sociedades trabajen en este escenario, en esta dimensión de esta equidad social? Lo hacen sistemáticamente, o sea, no llueve la equidad en Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Ya llegamos a los 65 libros publicados, yo tomo y retomo permanentemente el modelo de estas sociedades, porque no son perfectas, pero son las sociedades más avanzadas que tenemos en el planeta, es donde la gente vive más años, donde hay tasas casi ínfimas actualmente de mortalidad infantil y de mortalidad materna, es el lugar donde la igualdad de género ha avanzado más en el planeta, son las que tienen mejor armonía con el clima en el planeta, son en todos los indicadores, son las sociedades primeras en la tabla de transparencia internacional de eliminación de la corrupción, son las sociedades más bajo criminalidad del planeta, de mayor seguridad, de más baja criminalidad, y la clave es la igualdad, el acceso a oportunidades. No llueve eso, su excelente pregunta, lo han logrado con políticas, con un gran pacto nacional, entre las políticas públicas, la empresa privada, los sindicatos, las grandes organizaciones de cada uno de esos países, las iglesias, la sociedad civil, en todas sus expresiones, sobre la base de construir sociedades con igualdad. Y sobre esa base, las políticas públicas han posibilitado que haya educación gratuita para toda la población con la más alta calidad. Eso te iba a consultar, ¿qué rol juega la educación? La educación y la salud, las dos, en todos esos países, son gratuitas y de la más alta calidad. Entonces, son disparadores del capital humano, son potenciadores del capital humano. Esas sociedades tienen un capital humano de excepcional calidad, encabezan todas las tablas de desarrollo tecnológico, de innovación, porque le brindan educación y salud a todos los chicos desde que nacen, por toda la vida. Y educación y salud de altísima calidad. Finlandia es el país número uno del mundo normalmente en la tabla de la pizza, en la medición de cuánto saben los chicos de la secundaria. El número uno siempre es Finlandia o está entre los cuatro o cinco primeros. Dinamarca es el país con igualdad de género casi perfecta. Noruega es el número uno desde que se creó en la tabla de desarrollo humano de las Naciones Unidas que tiene muchísimos indicadores. La mayor de las cuatro sociedades una sola tiene petróleo que es Noruega. se me pregunta con frecuencia me invitan todo el mundo a diversos países del mundo a hablar. Estuve ahora la semana pasada a su invitación conversando con el nuevo presidente de Panamá que me pidió él y el ministro y la ministra de desarrollo social me pidió que fuera el kiss picker de la reunión iniciando la nueva presidencia organizando con los 400 líderes de todos los sectores de la autoridad de Panamá y les expliqué de este modelo nórdico muy particular. Se me pregunta con frecuencia bueno, Noruega tiene mucho petróleo bueno, pero Noruega tiene mucho petróleo sí pero Arabia Saudita tiene mucho más petróleo que en Noruega. Venezuela Argentina Venezuela Argentina no pero Arabia Saudita es el líder mundial y Arabia Saudita tiene muy malos indicadores de desarrollo del capital humano en todos los planos mientras que los de Noruega son los mejores del mundo no forma parte del esquema se lo escuché hace algunos años explicar a la asamblea general de la ONU al primer ministro de Noruega el primer ministro de Noruega le decía a la asamblea yo no no entiendo no entiendo algo falla en el mundo nosotros cuando nace un chico le damos todo el paquete de vacunas completas para toda la vida digamos y entonces eso hace que todos los riesgos importantes de enfermedad durante los primeros mil días que son decisivos en los chicos desaparezcan virtualmente saben cuánto nos cuesta 20 dólares nos cuesta darle todo el paquete de vacunas actualizados ¿por qué no lo hacen los países del mundo? nadie puede alegar que no tiene recursos para una cosa tan económica es un tema de prioridades en Noruega los chicos son prioridad total a la madre cuando nace un niño se le dan 15 meses de licencia paga por toda la sociedad 15 meses para que el niño venga al mundo realmente en las mejores condiciones y al padre 3 meses de licencia paga obligatoria porque la idea es que los dos reciban al niño y se dividan el trabajo además está aplicado todo igualdad de género protección de la madre protección de los niños igualdad igualdad la economía del cuidado en este momento se habla mucho de la economía del conocimiento y deja esta reflexión que usted nos hace profesor Crisberg que bajar el costo de transacción en algo que uno le tiene que dar accesibilidad a la sociedad como es la educación y la salud hacen que la persona humana la sociedad humana tenga mejor calidad de vida ¿sabe profesor? Crisberg estoy haciendo una investigación sobre los riesgos psicosociales en el trabajo y he estado llegando a la conclusión que Argentina tiene una mirada reactiva hacia lo que es el abordaje que trabaja en la reparación del daño y siempre la discusión pasa por ahí no hay una visión proactiva en trabajar en el rediseño de lo que son los procesos del trabajo estamos hablando que en Argentina tenemos un alto nivel de desempleo como hay un montón de sociedades que tienen este problema y me llamó la atención el caso de Estados Unidos que según el foro económico mundial en su índice de desarrollo e inclusión Estados Unidos es una de las principales economías del mundo pero no lidera el ranking del índice de desarrollo e inclusión ¿a qué se debe eso profesor? Sí completo un poco primero me parece interesantísima la investigación y todo mi estímulo que siga por esa ruta que va a ser muy útil los resultados van a ser muy útiles y no hay data importante al respecto pero completo con los países nórdicos no es que los nórdicos estuvieron siempre así y eso le da una esperanza a todo el género humano Finlandia era hace 40 años un país desde el que la gente emigraba porque no tenía trabajo no tiene ninguna riqueza natural de ningún tipo pero invirtió en estos 40 años a través de este gran pacto nacional que tiene cada uno de estos países invirtió en educación y en investigación científica y tecnológica como prioridad absoluta qué importancia a los acuerdos potenció claro entonces potenció a la gente totalmente además todo el sistema es un sistema cogestionario los emplea la distancia de remuneración entre el dueño de la empresa y la línea en Noruega es 5 a 1 mientras que en todos los países que usted mencionó hay mucho más que se pueden añadir las brechas son altísimas eso crea un clima laboral muy favorable que si le suma que tienen instrumentos muy avanzados de cogestión y de participación de los trabajadores en la toma de decisiones en el diseño de los proyectos en todos los planos lo que resulta es una calidad de gerencia se me atribuye ser el padre de una nueva disciplina que es la gerencia social ¿no? cómo articular los esfuerzos de la sociedad por la inclusión bueno ellos tienen una calidad de gerencia en general y de gerencia social en particular altísima ahora la esperanza es que no no lo tenían y llegaron a esto en un periodo histórico relativamente breve entonces eso es una esperanza para los otros países del mundo pero déjeme detenerme en alguna de las cifras le dije desigualdad mi segundo tema es pobreza y el tercero es el cambio climático son los tres grandes problemas que hoy afectan al género humano agregaría un cuarto si nos da el tiempo que es la discriminación de la mujer pero la discriminación de la mujer forma parte de las desigualdades a su vez es la mayor desigualdad de toda la mitad del género humano está siendo discriminada a través de eso en pobreza tenemos problemas muy serios 750 millones de personas actualmente en pobreza extrema no se va a alcanzar la meta de erradicar la pobreza extrema en hambre tenemos un problema muy serio la humanidad produce alimentos gracias al avance de la tecnología para 12.000 millones de personas tiene 7.600 millones de personas y sin embargo hay 824 millones de personas con hambre severa y los chicos si tienen hambre en esos mil primeros días no se conforman las conexiones neuronales van a quedar con deficiencia lo ha demostrado la UNICEF para toda la vida con deficiencia de funcionamiento básico tenemos un mundo de 16.000 niños según los datos de la UNICEF mueren todos los días escúcheme bien amigo todos los días por causas evitables ¿cuáles son esas causas? primero el hambre la falta de los alimentos el tema de los alimentos hoy no es un tema de que haya una falta de producción de alimentos la producción de alimentos ha ido creciendo en el mundo cuanto más haya mejor es un tema de acceso a los alimentos hay estas 800 millones de personas en pobreza extrema y en hambre no tienen el ingreso mínimo necesario para acceder a la canasta más elemental de alimentos el hambre es una de las tres razones de esta de este masacre de 16.000 podemos hablar de las epidemias sociales la segunda es la falta de agua potable hay mil millones de personas que carecen de agua potable y la tercera es la falta de instalaciones sanitarias hay en el mundo esto lo publicó la fundación Gates 4.000 millones de personas que no tienen una instalación sanitaria adecuada y hay mil millones que hacen sus necesidades a cielo abierto por esta razón son pobres extremos etcétera todo esto causa muerte y enfermedad en los chicos y son tres razones centrales por las que mueren 16 niños por día en un siglo con tecnologías tan avanzadas estamos en el siglo 21 donde supuestamente abolimos la esclavitud somos libres conquistamos un montón de valores y hablando de esto de valores y quería terminar esta entrevista y agradecerte muy particularmente que te hayas llegado a nuestro observatorio del trabajo aquí en Ecomedios que somos además la embajada de Argentina de la organización internacional de directivos de capital humanos y que lo que buscamos acercarle a nuestra audiencia y a los líderes del mundo porque tenemos la oportunidad que nos escuchen en todos lados del mundo porque nos ven por internet nos siguen por radio todo el mundo tiene acceso a nuestras producciones desde un teléfono celular en cualquier lugar del mundo nos gustaría que le digas a los líderes del mundo que los llames a tomar algunas decisiones para mejorar estas grandes problemáticas que tenemos tanto las infraestructuras materiales como las infraestructuras culturales y sociales como en el caso de la educación para salir adelante con estos grandes problemas que tiene el mundo para mejorarle la calidad de vida a las personas que uno puede tener un punto de decisión y esto es un medio de comunicación y está abierto para que tú nos mandes reflexiones recomendaciones nosotros las vamos a publicar primero lo felicito por este posicionamiento sobre temas tan importantes que mejora la calidad del debate estos tres graves problemas cuatro que mencioné desigualdad pobreza cambio climático no vamos a tener tiempo pero todos sabemos que el mundo está en peligro absoluto y recomiendo leer laudato si el fenomenal documento del papa francisco discriminación de la mujer tienen solución y hay países que los han solucionado mencioné los nórdicos pero hay otros países por ejemplo israel no tiene agua es un desierto gigantesco pero a nadie le falta ni el agua potable es increíble a nadie le falta agua potable me quedé maravillado ver desarrollo de ciudades con esas mangueritas por todos lados y ha creado ha desalinizado las aguas y ha abaratado totalmente los costos de esos procesos etcétera en América Latina hay un país que América Latina es la región más desigual del planeta y tiene cerca de una tercera parte de toda la población en pobreza es riquísimo América Latina no hay manera de justificar que haya una tercera parte de la población en pobreza hay un país que ha logrado erradicar virtualmente la pobreza extrema a cero que es Uruguay en los últimos 10 años Uruguay eliminó la pobreza extrema y bajó a menos de 10% la pobreza con políticas de este tipo inclusivas inclusivas educación para todos salud para todos aumentar la protección social etcétera otro país que tiene logros notables en el tema de dar bienestar a la población es Costa Rica y nuevamente la educación 8% del producto bruto se destina a educación es la tasa más alta de América Latina y además Costa Rica es uno de los tres líderes mundiales en clima en mantener la biodiversidad etcétera los dos países tienen en común que no tienen grandes distancias sociales las políticas que educan a todo el mundo y que dan salud a todo el mundo mejoran el acceso a oportunidades para toda la sociedad yo he sido convocado a asesorar una serie de presidentes en los últimos tiempos he asesorado al presidente de la República Dominicana al presidente del Paraguay actualmente estamos haciéndolo en Panamá a la presidenta de Puerto Rico Sila Calderón la gobernadora de Puerto Rico etcétera esas cuando se pregunta ¿qué recomendaría? primero tener esperanza porque creo que es derrotable la pobreza es derrotable la desigualdad se puede obtener inclusión social en escala masiva y todo esto manteniendo un alto crecimiento económico porque el desarrollo social es la base de un alto crecimiento económico en segundo lugar la ética yo mi libro de referencia es la Biblia y la Biblia dice que no habrá pobres entre vosotros Dios nos entregó un mundo infinitamente rico en recursos potenciales no hay no tiene por qué haber pobres y tal ser terminó un gran pacto entre todas las fuerzas la empresa privada es fundamental en el mundo actual entre el Estado la empresa privada los sindicatos todas las organizaciones las iglesias la base de la sociedad sobre la base de un desarrollo con inclusión eso significa privilegiar como tú lo dijiste hace un rato la educación y la salud proteger eso que son bienes públicos absolutamente centrales el Papa lo pone tan bien el Papa Francisco dice cada rato por los pobres se puede y se debe hacer mucho más dice el Papa se puede porque hoy tenemos todos los instrumentos tecnológicos y se debe se debe no es una cuestión de elección no puede ser la pobreza en estas proporciones en las que se da en América Latina y en las que se da en buena parte del mundo es una violación radical de los derechos humanos como muy bien lo dice el Papa Francisco como dice Bernardo Klisberg en ese libro que escribió junto a Amartya Sen primero la gente como ustedes pudieron escuchar estas reflexiones como pueden observar el camino de investigación que viene realizando que hace muy bien seguramente para el individuo para él le da satisfacción le da satisfacción cuando comparte eso con grandes líderes para observen la grandeza sobre todo pensando en cómo se logra integrar aquellos que están quedando afuera del sistema así que le agradezco profesor Bernardo Klisberg por sus aportes por sus conocimientos y le agradezco que haya estado aquí en nuestro observatorio del trabajo el que está abierto para usted las veces que quiera un agregado más que es que en la Biblia dice categóricamente dice no puedes ser insensible frente a la sangre de tu prójimo se dice en el último de los cinco libros de la Biblia nadie puede ser insensible y mirar desde afuera frente al tema de la pobreza de la gente viviendo en las calles de los chicos que no están conformando su cerebro por falta de nutrición y el que ayuda dice al otro tanto Jesús de Nazaret como Moisés exigen que nos hagamos los unos responsables por los otros el que ayuda al otro se está ayudando a sí mismo como tú lo mencionaste se va a sentir mucho mejor consigo mismo y va a estar construyendo un mundo mejor la gran consigna de nuestro tiempo es inclusión defender el clima por todos los medios de dar oportunidades para todo es lo que la Biblia llama en la Biblia hay diez mandamientos pero hay un onceavo mandamiento implícito que humildemente he aprendido de mis padres y orienta todos mis esfuerzos y que comparto en todo el mundo y que es el tema central de primero la gente el libro que escribí con el premio novela Marte el onceavo mandamiento es eso es hebreo antiguo si uno lo traduce quiere decir reparar el mundo tenemos que reparar el mundo y convertirlo en un mundo mejor Bernardo Clixberg lo dijo todo Bernardo Clixberg en el observatorio del trabajo de la Biblia